Bienvenidos al show, le estaba diciendo a Don Cheto que es el show de ustedes O niquiera que lleguemos hoy Déjamelo, déjamelo Ay, hasta aquí, todo el público, miren como estaba con él ¡Wakabe! ¡No me! Ya se me hacía raro que no vinieras a interrumpir Qué bonitos calcetines Estoy estrenando, tío A ver La hebilla, ay, la hebilla A ver la hebilla ¿Qué dices? Pim, pim, pim ¿Qué es pim? Es cuando va uno manejando y quiere que se mueva, que se abre el tráfico Pim, pim ¡Ay, qué lúcido! Oye, trapicio, por hoy me dijo un pajarito Que tienes trabajo ¡Ay! ¡Pimplicidades! Méndigo pájaro chismoso ¡Eh, no le haces, no le haces! No, es que me corrieron, tío ¡Me corrieron! ¡Ay, qué raro! ¿Por qué te corrieron vuestras peticiones? Bueno, mire, tío Pasó una circunstancia Pues de esas de Sexo aljarrashen ¡Ay! ¡Ay! Sexo aljarrashen Es como, ¿no cuando un rash en el sex? No Una de esas cosas del sexo, tío Lo que pasa es que estaba yo en la oficina del patrón A ver, a ver, cuéntale, cuéntale a mí Estaba yo ahí tranquilamente, pues limpiándole su oficina y todo Pues ahí, en eso entra su sex, su sexcretaria No, no, secretaria No, sex, secret, secret, secretaria No, no, esta era sexcretaria Porque, pues porque entró Y ni siquiera me vio Creyó que estaba el patrón ahí Yo no sé qué cosa Porque entró y ¡Ah! ¡Pra! ¡Ah! ¿Se desabotonó la persona? Sí, no, pues salieron volando los botones ¡Pam! ¡Pam! Y se le botaron ahí los botones de la cruza Y yo nada más me le quedé viendo así Dije, pues pa' luego es tarde, ¿verdad? ¡Ay, sí, sí! Y yo también ¿Qué? No, yo no traía botones Me tuve que quitar la camisa Así Me quité el pantalón, tío Me quedé también así como ella Y así estaba yo Me subí al escritorio Y no lloras Y dije, órale ¡Órale! ¡Oh! Por eso te pusiste, ¿eh? La verdad Luego ¡Caché! ¡Cucha ropa! ¡Cucha ropa! ¡Cucha ropa! ¡Cucha ropa! ¡No, no, no! ¡No me lo provoques! ¡No me lo provoques! ¡No queremos ver pobreza! ¡Está muy peludo! ¿Y luego? ¡Mucha ropa tengo yo, tío! ¿No han visto mi clóset? ¡Ya, pues ya! ¡Ya, pues ya! ¡Ya, pues ya! ¡Ya, pues ya! En eso, tío Ya estaba yo bien preparado a las de acá ¡Caman, baby! ¡Caman! ¡Gimme to me, baby! ¡Gimme to me! ¡Ya, ya, ya! Y en eso, tío Que se abre la puerta y entra el patrón ¡Ah! ¡Ah! Y que me agarra con las manos en la masa ¿Cuál masa? La masa cuarta, tío ¡Órale! ¡Te agarró con las manos en la masa! Me agarró con las manos en la masa, tío Y luego, luego solté la masa Y que me dice ¡Muy bonito, trapice! ¡Muy bonito! Y le dice ¡Muchas gracias! Voy a pesar de lo tengo bien cuidado Y uno Dice ¡Por esto te pago! ¡Por esto te pago! Le dije ¡No, señor! ¡Usted me paga por trabajar! Lo demás lo hago a día gratis ¡Lárgate! 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 ¡Arriba a las manos desgraciados! ¡Desgraciadísimos! ¡Usted no cochina, que le ruge la tatacha! ¡No! ¿Qué? ¿Cree que no me doy cuenta si hasta... ¡Olé! ¡Olé, hombre! No me molesten porque ando borracho No me molesten porque ando borracho ¿Qué, qué, 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 qué? No me molesten porque ando borracho Óigame, desgraciado, ¿qué trae usted la mano allá atrás? ¿Qué está haciendo? Ah, pues qué le importa, pues sí que tengo un pedo detenido ¡Ah! ¡Ah, qué... Y usted también está arrestado ¿Yo estoy arrestado? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué o quién o qué o cómo? Pues borratero, no se haga, borratero A mí no me levante falsos, desgraciado ¿Por qué? Borratero, yo lo único que he robado en mi vida Ha sido el corazón de las viejas ¡Ah! No, no, no se haga, no se haga, que la virgen le habla, no se haga ¿Que la virgen? ¿Cuál virgen, desgraciado? Pues, ¿dónde hay vírgenes de esas? ¡No! Usted, usted se robó un pescado de allá de suami, hombre No, 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 no A mí no me levanten falsos, desgraciado Yo no me los robé ¿Por qué? Yo iba caminando por la calle Sí Cuando salió el señor con ese pescadote en la mano y gritaba ¡Róbalo! ¡Róbalo! Pues yo lo agarré y me eché a correr ¡Ay! ¿Quién? ¡Róbalo! ¡Róbalo! es el nombre del pescado Bueno, y la televisión que estaba al lado, ¿por qué se le robó? ¡Róbalo! ¡Róbalo! Con razón, yo hasta dije, este güey debe ser argentino ¡Róbalo! ¡Róbalo! Bueno, y la televisión tampoco me la robé, desgraciado No, ese es otro falso Hasta usted mismo leyó los cartelotes ahí que decía ¡Gran oportunidad! ¡Llévesela! ¡Es suya! ¡O yo me la llevé! ¡O yo me la llevé! ¡O yo me la llevé! ¡O yo! ¡Ese ha sido yo! ¡Ese ha sido yo! ¡Róbalo! 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 ¡Esta noche! ¡Róbalo!